En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El lugar en la iglesia donde yo empecé a escuchar con mucha frecuencia el lenguaje de la sanación, fue en la renovación carismática. Se habla mucho de sanación física, sanación interior, sanación espiritual. Y la verdad es una palabra que yo he descubierto muy importante. Es una palabra que constantemente aparece en el servicio a nuestro pueblo. ¿Qué quiero decir con eso? Que con mucha frecuencia uno habla con una persona y se da cuenta que esa persona está espiritualmente o emocionalmente enferma. O uno se da cuenta que la persona tiene también algunas deficiencias profundas. Es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Podemos hacer la comparación entre lo que pasa en nuestro cuerpo y lo que pasa en nuestra alma o lo que pasa en nuestra vida emocional. ¿A qué me refiero? A que lo mismo que una persona en su cuerpo necesita ciertas vitaminas y ciertas vacunas y ciertos cuidados y los necesita en la infancia, porque si no después llegan muy tarde. Así también sucede con nosotros. Resulta que hay algunas vitaminas, hay algunos elementos afectivos, emocionales, espirituales que tienen que llegar cuando tienen que llegar. Ayer, vamos a comentar un tema primero corporal, físico y de ahí vamos entendiendo. Ayer estaba leyendo un artículo muy interesante sobre el daño que hacen las tabletas y los celulares en los niños pequeños. De tiempo atrás somos muchos los que sentimos desconfianza y preocupación cuando vemos a un niño, sobre todo un niño muy pequeño, metido en su celular, juegue, juegue o mirando películas o lo que sea. Pero esto que les comento es un estudio, ya un estudio serio y lo que más me llamó la atención fue esto. Las disposiciones corporales para el movimiento físico se fijan en los primeros cinco años de vida. Es decir, la tendencia a ser sedentario o a ser activo, una persona activa que se mueve, esas tendencias se fijan en los primeros cinco años de vida. Ese es el estudio este impresionante. ¿Qué quiere decir eso? Que si en esos cinco primeros años de vida el niño ha estado demasiado quieto, es decir, mucha pantalla, mucha tableta, que eso lo hacen mucho los papás hoy en día, para mantener tranquilo al niño, le dan una tableta, le dan una pantalla, ¿no? Y resulta que eso hace daño, sobre todo en los primeros cinco años de vida. ¿Por qué? Porque el niño que está demasiado quieto en los primeros cinco años de vida, es un niño que con facilidad desarrolla tendencias sedentarias. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que le va a costar mucho trabajo, toda su vida, oiga bien, toda la vida, le va a costar trabajo mantener un ritmo activo, que hoy sabemos que es indispensable para la salud. Si no hay movimiento, hay una cantidad de problemas muy serios, muy, muy serios. Entonces, lo que quiero destacar de ese estudio, probablemente vendrán otros estudios hechos por otras personas, pero lo que quiero destacar es que algo que debía suceder en los cinco primeros años de vida va a marcar toda la vida de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez lo mismo sucede en el plano emocional, o en el plano espiritual, o en el plano afectivo. cuando uno le habla a la gente de sanación, muchas personas se interesan, pero otras personas, sobre todo en el mundo de la vida religiosa y en el mundo de la vida sacerdotal lo ha encontrado, se quedan como perplejos, como diciendo con su actitud, o con sus palabras, ¿yo sanarme de qué? ¿Yo de qué necesito sanarme? Es decir, la persona considera que su sensación de cierta tranquilidad y de cierto bienestar es suficiente, yo no tengo necesidad de sanarme de nada. ¿Cómo hace uno para descubrir de qué necesita ser sanado? Pues hay tres claves generales. La primera clave general se llama desierto, la segunda se llama comunidad y la tercera se llama servicio. Esas son claves generales para nosotros, para nosotros todos. Desierto, comunidad y servicio. Observemos lo que dice el libro del Deuteronomio. El Señor te llevó para el desierto para que conocieras tu corazón. Las situaciones de crisis, las situaciones de soledad, las situaciones de dificultad, de exigencia, nos obligan a mirar verdades de nosotros mismos que tal vez no queríamos ver. Por eso, uno de los requisitos importantísimos en la formación en la vida religiosa es que tiene que haber silencio y soledad. La formación sin silencio automáticamente se vuelve una formación superficial. Porque a nosotros, seres humanos, nos fascina actuar. Todos somos actores. y el escenario más común de la actuación es estar con otras personas. Entonces, estando con otras personas, lo que antes decíamos, perfil bajo, ahí voy pasando, voy pasando, ahí no se nota. la soledad, la crisis, el desierto, la tentación, esos son lugares donde uno descubre sus propios vacíos. ¿Cómo eres tú en un tiempo de soledad? ¿Cómo eres tú cuando no están cerca las personas que más amas? ¿O que te son más queridas? ¿O para las que tú eres muy importante? ¿Cómo eres tú en tiempo de crisis? Si tus certezas parecen agrietarse, ¿cómo eres tú? ¿Qué pasa contigo cuando hay una dificultad de ese género? ¿Cómo reaccionas frente a una decepción? Una de las cosas que inevitablemente va a suceder es que nos vamos a decepcionar cuando entramos a una comunidad religiosa. entre el folleto o el brochure o el afiche de la promoción vocacional y el día a día siempre hay decepciones. ¿Cómo cocinas tú tus decepciones? ¿Qué haces con ellas? Tu frustración. ¿Qué pasa cuando alguien te dice no? Muchos jóvenes están acostumbrados, eso ya viene de tiempo atrás, no era muy distinta la situación en mi época, muchos jóvenes están acostumbrados a rodearse solo de las personas que piensan como ellos, de las personas que son como ellos, que tienen los gustos de ellos, que hablan de los temas de ellos. ¿Qué pasa cuando estás en otro entorno? ¿Qué pasa cuando estás en otro sitio? Además de tanto rodearte de personas que son como tú, en el fondo te acostumbras a hacer las cosas a tu manera, porque los que están al lado tuyo no te van a contradecir, pero ¿qué pasa cuando te contradicen? Por eso la formación tiene que tener también un grado de exigencia y un cierto número de no es, no, el no es profundamente formativo, es muy importante el no. ¿Usted cómo educa a un niño? la palabra más importante para educar a un niño es la palabra no. Ay, que es esa formación tan negativa, de dónde sacaron ese padre amargado, frustrado. No es que es así. Ahora, es un no que se dice con amor y es un no que se dice junto con un sí, pero es un no. Entonces resulta que el niño de año y medio, de dos años, de tres años, le encanta orinarse en cualquier parte, hay que educarle, no, este no es el lugar, necesitas, quieres ir al baño, vamos al baño, yo te llevo. Entonces el niño va al baño y aprende que en el baño sí, en la alfombra de cinco mil dólares, no. Está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa contigo cuando te llega un no? O todo el mundo tiene que decirte que sí. ¿Qué pasa cuando te llega un no? Cuando tú ves que algo hay que hacerlo de una determinada manera y te dicen no, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento en el que tú quisieras tal vez, qué sé yo, ternura, comprensión, abrazo, apapacho, tú quieres ser tratado con mucha dulzura y tal vez esa dulzura no llega, ¿qué pasa contigo? Todo eso que estoy describiendo es lo que tiene que ver con soledad, desierto, crisis, tentación, ahí uno se da cuenta de que necesita sanarse, ahí se da cuenta uno. Por ejemplo, recibo un no, a mí me gustaría, yo sé que la costumbre de la congregación es que cada año uno va cambiando de apostolado, dice una religiosa, este año yo estuve con los niños de primera comunión, el otro año se supone que me tocaría dar clases en el colegio, pero a mí me gustó tanto lo de la primera comunión, yo me identifiqué tanto con ese trabajo, me gusta tanto estar con los niños, mire, incluso preparé unas catequesis nuevas, aquí tengo este material, hice esto, hice lo demás allá, y entonces yo quiero seguir con esos niños, yo no quiero ir a ese colegio, no me manden a ese colegio, yo quiero seguir con los niños de primera comunión, no, pero es que es importante, yo tengo todos los materiales, yo tengo el carisma, los mismos papás decían, nunca hemos visto una preparación como esa, no, no, es que yo puedo hacer lo mismo que voy a hacer en el colegio, lo voy a hacer ahí, y entonces yo voy a dar mucho fruto, el mundo no será igual después de que yo forme a esos niños, no, como más se lo digo hermana, no, usted va a ir al colegio, usted va a seguir el proceso, usted tiene que conocer otros frentes de apostolado, usted va para el colegio, pero y mis niños, mis niñitos, yo ya, yo ya me había hecho amigo de todos los niños, yo ya quería los niños, ya los papás estaban ilusionados conmigo, pero yo quiero ir, pero los niños, no, no, ¿qué es entonces con sus puercos niños, casa? Hermana, ¿qué es esa reacción? ¿qué le pasó? Le surgió de dentro una explosión, esa explosión no le nació ese año, esa explosión viene de lo profundo, por eso la formación debe ser exigente, con amor, con caridad, con sabiduría, pero la formación tiene que ser exigente, porque la formación tiene que ayudarte a descubrirte, a conocerte, es muy grave que terminen los procesos de formación institucional y que tú no hayas recibido una dosis de no, tiene que haber una gran cantidad de dosis de no es, no todo puede ser sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo que pasa en una familia, ¿qué tal formar a un niño solo con que sí? mamá quiero más helado, sí, mamá mañana no quiero ir al colegio, mañana me quiero quedar acostado todo el día, sí, eso no es formar a un niño, eso es deformarlo, entonces se necesita el no, pero el no muchas veces nos lleva a la crisis, la dificultad nos lleva al desierto, mi voluntad ha sido contradicha, me siento desprotegido, me siento frágil, entonces dice la hermana yo tenía una prima, éramos muy buenas amigas, nosotras íbamos a todo juntas, éramos del grupo parroquial, nosotras nos queríamos mucho, entonces yo pienso que si yo hablo con ella se me pasa esta crisis que yo tengo, no, usted no va para ninguna parte, usted se queda aquí, pero es que mi prima, mi prima si me entiende, mi prima si me habla, mi prima si sabe, mi prima, entonces entra la congregación de las primas, pero aquí esto se llama otra cosa, entonces la dificultad y la crisis nos obligan a descubrir, a descubrir un poco quienes somos, pero hay que tener mucha sabiduría, los formadores, los superiores, tienen que tener mucha sabiduría, porque ese no tiene que ser mirando a Dios, mirando el corazón de Dios y mirando el corazón de la novicia o la juniora o la hermana de comunidad, hay que tener mucha sabiduría, en esto no puede ser simplemente la imposición infantil de mi propia voluntad, sería ridículo, el formador que simplemente quiere hacer valer su propia voluntad es un formador que no ha entendido nada de la vida religiosa, entonces, los desiertos, pero dijimos tres palabras, la otra ¿cuál era? la comunidad, la comunidad me ayuda a conocerme y la comunidad me ayuda a descubrir de qué necesito ser sanado, si ustedes van al derecho canónico amadas hermanas, ustedes se dan cuenta que en el derecho canónico no se pone como gran referencia, como primera referencia de vida consagrada a los ermitaños, el ermitaño tiene una vocación santa, si esa es su vocación es una vocación santa, harta, todo lo que tú quieras, pero la gran referencia de vida consagrada no son los ermitaños, porque la vida comunitaria tiene una gracia especial, ¿para qué? una gracia especial para hacernos descubrir nuestras deficiencias, pero también nuestros talentos, claro, ¿por qué pasa eso? ¿usted recuerda cuál era el principal tema de discusión de los apóstoles? ¿qué era lo que más discutían ellos? ¿quién es el primero? o sea que la vida comunitaria es un perpetuo ejercicio de no ser el primero, ¿y qué es lo que pide mi carne? ser el primero, ¿qué es lo que pide mi ego? ser el primero, ¿qué es lo que pide mi mamá? como la mamá de Santiago y de Juan, ¿qué era lo que ella pedía? que ellos fueran los primeros, uno a la derecha y el otro a la izquierda, mis hijitos ahí, entonces ¿qué pasa? yo estoy seguro que si yo hablo con su mamita, ¿qué va a decir la mamá de la hermana? la mamá va a decir mire, padre, no porque sea mi hija, va a abrir la mano así y se la va a poner así en el pecho, y va a decir, padre, mire, no porque sea mi hija, pero realmente mi muchachita es única, es única, usted la ve, mire, ella es tan especial, ella es tan servicial, ella es alegre, ella es dulce, ella es hermosa, ella es inteligente, todas las cualidades las tiene, entonces, una manera muy importante, una manera muy eficaz de no conocerse, es vivir con la mamá, usted sigue viviendo con la mamá y se queda con la mamá y vive con la mamá, bueno, yo sé que hay excepciones, hay mamás enfermas, hay situaciones distintas, eso ha pasado también en mi familia, pero usted sabe de qué le estoy hablando aquí, entonces, la mamá, los amigos, le tienen a usted el primer lugar, en el matrimonio, también hay el primer lugar, en la pareja también hay el primer lugar, porque, ¿qué significa que una mujer se case? eso significa, pues, estamos hablando de un matrimonio según Dios, bien vivido, ¿qué significa eso? yo soy la primera, la primera y la única, yo soy la reina de esta casa, eso es lo que significa casarse, yo soy aquí la número uno, y cuidado, abajo hay número dos, soy la número uno aquí, y lo mismo siente él, por eso el lenguaje que utilizan las parejas es un lenguaje de número uno, por eso se dicen mi amor, mi amor, entre otras cosas, a mí no me gusta esa costumbre que se está metiendo en muchos lugares, de andarle diciendo amor a todo el mundo, además me fastidia que me digan así, sobre todo personas que no tienen nada que ver con uno, va uno a comprar un litro de leche, no mi amor, se me agotó, yo no soy su amor, además usted está muy fea, entonces, entonces, fíjate que en el matrimonio si hay número uno, en el matrimonio si, pero entrarse uno de religiosa como ustedes, ese es un acto muy parecido al de Cristo, eso se llama anonadamiento, ¿no? ¿Qué nos dicen en griego? ¿Por qué? Porque ser hermana es ser una más, es no ser la primera, y es tan hermoso en la vida religiosa, en la gran mayoría de las comunidades, es tan hermoso, que la hermana adquiere una cierta responsabilidad, es la maestra, es la vicaria, es la economa, es la consejera, es la general, pero dentro de la lógica de la comunidad, cada hermana debe estar, debe ser capaz de salir de ahí y regresar a donde tiene que regresar, ¿qué significa ser una más? ¿Por qué la vida comunitaria es tan formativa y por qué nos ayuda a descubrir tanto nuestras necesidades de sanación? Respuesta, porque en la vida comunitaria voy a ser uno más y eso de ser uno más ¿por qué es tan duro? Bueno, aquí hay que hablar de alguna, un poquito de psicología, un poquitico, resulta que la gran mayoría de los seres humanos utilizamos una lógica de compensación, ¿consiste la lógica de compensación en qué? consiste en que usted tal vez no logra algo pero usted compensa por otro lado, ese compensar por otro lado significa por aquí perdí pero por aquí salgo ganando y salgo ganando ¿qué quiero decir? soy el número uno, adquiero el primer lugar, cuando uno renuncia al primer lugar es como si uno se quedara sin compensaciones les voy a contar que en la Santa Iglesia Católica hay un patrono para esa espiritualidad es decir para la espiritualidad sin compensaciones para alegría de ustedes y una alegría colateral mía porque soy dominico el gran patrono de una vida santa sin compensaciones es San Francisco de Asís ¿cómo expresaba San Francisco de Asís esa hermosa espiritualidad de no quiero ni ser el primero ni quiero compensaciones? esa es la famosa espiritualidad de la minoridad ¿qué significa minor? ¿qué significa menor en español? ¿qué significa menor quiere decir no me interesa ser el primero entonces la espiritualidad franciscana es algo tan profundo es algo tan bello porque la espiritualidad franciscana lo que quiere es eso yo no quiero compensaciones en mi vida no quiero porque cada compensación ¿qué es? una compensación ¿qué es? una compensación es no gané por este lado pero gano por el otro lado en quienes más se nos nota eso es en los hombres uno de mis no se llama pasatiempo pero si uno de mis continuos ejercicios es la observación de lo masculino y lo femenino que maravilla lo que Dios nos ha dado en lo que somos los hombres y las mujeres con mucha frecuencia los hombres nosotros los varones me causan risa o sea yo me río de mí mismo y de los varones porque nosotros vivimos lo mismo que ustedes pero lo vivimos como en voz alta como con altavoz como con exhibición entonces mire caso típico del varón el sacerdote tiene muchas renuncias obviamente tiene que renunciar a muchas cosas entonces no tiene hogar no tiene esposa está sujeto a la autoridad y obediencia del obispo del provincial del general está continuamente demandado o se demanda su atención continuamente para el servicio a la gente tiene que renunciar a muchas cosas muchas muchas cosas fácilmente el sacerdote busca sus compensaciones entonces compensación típica de muchos sacerdotes riqueza comodidad lujo alta clase social esa es una compensación entonces tenemos el caso del sacerdote que busca vestirse con ropa muy costosa o que busca un tremendo vehículo usted sabe que los carros para muchos varones son una manera de hacer crecer el ego el carrazo que tengo el tremendo automóvil que me conseguí entonces es una manera de exhibirse es una manera de ser el primero eso se llaman compensaciones pero que pasa cuando estás en comunidad que las compensaciones se van volviendo más difíciles porque resulta que si tú quieres tener tu tremendo automóvil seguramente otros también van a querer el tremendo automóvil y van a querer usar tu tremendo automóvil y a ti no te va a gustar que te usen tu automóvil ¿ves? entonces la vida en comunidad ¿por qué nos lleva a conocernos más? respuesta porque en la medida en que dificulta las compensaciones nos devuelve a nuestras necesidades y problemas escriba eso que le conviene eso le conviene usted ahora no se da cuenta pero se va a dar cuenta después de lo importante que es eso ¿por qué la vida comunitaria? esa es la pregunta esto es como un catecismo preguntas y respuestas pregunta ¿por qué la vida comunitaria? ¿por qué nos preguntamos? ¿por qué la vida comunitaria nos ayuda a conocernos y a detectar de que necesitamos ser sanados? esa es la pregunta ¿por qué? respuesta porque la vida comunitaria impide o no digamos impide dificulta no las impide del todo la vida comunitaria dificulta las compensaciones ¿y qué pasa? cuando le dificultan a uno las compensaciones dice la frase porque la vida comunitaria dificulta las compensaciones personales y así nos devuelve oiga oiga y así nos devuelve a nuestras necesidades vacíos y grietas claro porque si yo estoy buscando compensaciones y no tengo compensaciones me devuelve la situación me devuelve a mi problema si tengo la humildad y la sabiduría de aceptarlo porque también existe la posibilidad de que uno se vuelva un tramposo también existe la posibilidad de que uno se llene de amargura también existe la posibilidad de que uno empiece a formar clases sociales dentro de la comunidad eso también existe entonces llevamos dos cosas que nos ayudan a descubrir nuestras necesidades de sanación la primera era el desierto y la segunda es la vida comunitaria pero fíjate lo gracioso son dos cosas contrarias no porque el desierto habla de soledad y la vida comunitaria pues habla de comunidad y sin embargo tanto el desierto como la vida comunitaria nos ayudan a descubrir de que tenemos que ser sanados porque el desierto me ayuda a descubrir de que tengo que ser sanado porque en el momento de dificultad no puedo esconder mis deficiencias todas las personas nos vemos de buena salud pero si nos dicen mira hay que correr cinco kilómetros tal vez en la carrera de cinco kilómetros vamos descubriendo que muchos no tenemos la salud que creíamos que teníamos o sea el momento de la exigencia es el momento en el que aparecen las necesidades o si lo quieres en verso en la exigencia aparece la deficiencia ahí lo tienes en verso esa es la del desierto en la exigencia aparece la deficiencia por eso el formador debe ser exigente con buen humor con caridad con sabiduría pero tiene que ser exigente cuando desaparece la exigencia en la vida religiosa quiere decir que estamos de afán eso no le ponga tanto problema apruebenla apruebenla eso déjela pasar déjese eso que tan tanto problema déjese que pase lo que sea que entre lo que sea y acabe con todo en la exigencia como es aparece la deficiencia en el desierto hace que uno se dé cuenta es que yo quisiera esto pero no el no eso me devuelve me devuelve a que a esos momentos en que yo le gritaba a mi papá pues usted no me va a mandar ve la exigencia muestra la deficiencia hay que aprovechar esos momentos por favor aproveche los momentos de dificultad de incertidumbre de perplejidad hablo a todos pero muy especialmente a las hermanas más jóvenes aprovechen los momentos de dificultad para conocerse no vayan a cometer ustedes el error de que en el momento de dificultad se limitan a echar culpas afuera ah es que esta maestra es que ellas ellas no 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 mire también para adentro mire si usted revise si usted porque tal vez el problema le está ayudando a usted a que se mire y usted no se iba a mirar en medio de ese mundo vano en el que usted estaba en medio de ese mundo rodeada de sus amigas todas igualitas a usted todas igualitas mire hay una frase que a mi me impacta mucho dice así eres el promedio de las 5 personas más cercanas a ti entonces usted examine cuáles son las 5 personas más cercanas que yo tengo entonces tal amigo tal amiga tal primo tal prima la comunidad de las primas bueno ya tengo ahí piense usted cuáles son las 4 o 5 personas más cercanas y haga la operación matemática a más b más c más d más e dividido por 5 eso soy yo o sea cuando uno es libre de escoger sus amistades y sus relaciones uno siempre escoge con comodidad siempre gente que sea como yo que piense como yo que me apruebe lo mío que se ría de mis chistes esa es la gente que yo quiero pero cuando uno está en una situación de comunidad las cosas cambian entonces que es lo que pasa en la comunidad porque la comunidad tiene tanta fuerza para llevarnos a los caminos de la sanación respuesta porque en comunidad es lo que usted ya tiene escrito ahí porque en comunidad desaparecen las compensaciones es decir cuando no logro ponerme en primer lugar la comunidad me devuelve al problema que está sin resolver ¿cuál es el hombre sabio humilde y alegre que descubrió esto? San Francisco de Asís ¿cómo se llama esto en la espiritualidad franciscana? se llama minoridad este servidor de ustedes tiene por ahí una predicación específicamente sobre ese tema la minoridad en San Francisco vale la pena que la escuchen sugiero eso puede servir esa es la minoridad bueno pero dijimos que había tres cosas que nos ayudaban a descubrir de que tenemos que ser sanados el desierto y el servicio el servicio nos ayuda muchísimo muchísimo a descubrir de que tenemos que ser sanados yo solo le voy a dar unos cuantos ejemplos y usted se dará cuenta que es hermoso lo que nos ayuda el servicio hermoso hermoso eso es muy bello mire ¿cómo nos ayuda el servicio? en primer lugar el servicio nos ayuda claramente a descubrir talentos esa es la parte bonita por ejemplo mis niños de primera comunión hay hay esos niños es que usted lo viera estaban tan hermosos tan piadosos los papás felices eso la gente mire se sentía algo especial es que era algo muy bonito bueno entonces la hermana pondera y pondera y pondera su trabajo está bien entonces el servicio nos ayuda a descubrir nuestros talentos lo cual es clave pero que pasa en el servicio aquí vamos a acudir a otro santo los santos nos orientan mucho entonces pensemos en uno de los santos que más ha brillado en el servicio en la santa iglesia católica ahí nos vamos a san vicente san vicente de paul el servicio de san vicente es impresionante realmente el espacio de la caridad en el corazón de san vicente es un testimonio para todos los siglos ay dios lo lo tiene por supuesto en su gloria y acreciente su gozo para siempre san vicente de paul es impresionante impresionante bueno san vicente de paul nos enseña cosas sobre lo que significa servicio porque el se dedicó al servicio se dedicó al servicio a los pobres se dedicó al servicio de la iglesia con una comunidad de sacerdotes y se dedicó al servicio de la iglesia queriendo que esos sacerdotes fueran misioneros o sea que realmente la palabra servicio es absolutamente descriptiva cuando llegamos a este gran hombre bueno él nos va a enseñar cosas entonces vamos a dejarnos enseñar que nos enseña él sobre el servicio él dice estoy citando casi textualmente de una de sus cartas la razón para servir a los pobres no es que sean agradables ni agradecidos pues a menudo son rudos e ingratos ahí entra el servicio ahí entra el servicio es decir el servicio se convierte en una ocasión de formación no cuando nosotros nos encontramos con personas agradables y cuál fue la otra palabra agradecidos cuando la gente es agradable y agradecida eso no tiene dificultad pero qué pasa cuando nos encontramos con personas que son desagradables y desagradecidas ahí la circunstancia exterior nos obliga a volver sobre nosotros mismos fundamentalmente me obliga a qué a preguntarme por qué hago lo que hago y si vale la pena hacerlo Dios nuestro Padre le otorgó una gran cantidad de visiones a una santa mujer a la que hay que mencionar de vez en cuando que se llama Santa Catalina de Siena dijo le Dios a Santa Catalina de Siena cuando trabajas en el jardín y ves las flores y sientes su olor no sientes que estás trabajando si o no estoy trabajando en el jardín cuidando las matas cuidando las flores cuidando las plantas ay qué linda que quedó esa rosa hermosa que está esta la satisfacción de ver el fruto de mi esfuerzo hace que mi esfuerzo no parezca esfuerzo es lo mismo que nos dijo San Vicente si los pobres fueran siempre agradables y agradecidos ay uno no sentiría el trabajo entonces le dijo Dios a Santa Catalina bendita mujer doctora de la iglesia que le dijo le dijo mientras trabajas en el jardín y ves las flores y sientes sus perfumes eso no es trabajo eso es un paseo pero si tienes que trabajar en el jardín y ni hojas ni flores ves y no se siente perfume alguno ese si es trabajo entonces nosotros tenemos que preguntarnos si somos trabajadores de cosecha o trabajadores de siembra porque es que trabajador de cosecha todo el mundo ¿no? ¿cierto? todos queremos ser trabajadores de cosecha que se vea como esa hermanita no sé si les conté el caso de una hermanita que preparó unos niños de primera comunión esa hermanita ella se deleita o sea ella está como en el jardín ella está viendo las flores y sintiendo su perfume como quien dice algo trabajé algo trabajé pero mire esa belleza de niños allá iban mis niños si usted los viera tan piadositos incluso el joselín que era todo indisciplinado pero ahí iba todo juicioso y se confesó se confesó el joselín se confesó y fue la confesión más larga entonces ella siente que su apostolado es una maravilla es un jardín ¿si o no? ella siente ay ese aroma ella siente ve el color de esas flores ella no siente que se esté esforzando de aquí sacamos una conclusión que es un poquito dura los apostolados que más sirven a nuestro crecimiento y que a menudo son los más útiles a la iglesia son los menos reconocidos y los menos agradecidos o sea que para mi crecimiento espiritual posiblemente lo que más me sirve no son ni los agradecimientos ni las sonrisas ni los aplausos probablemente lo que más me sirve son las ingratitudes la dureza eso es lo que más me sirve eso es lo que más me ayuda a mi y donde dijo Cristo eso será que nos estamos inventando mucho no señor nada estamos inventando eso lo dijo Cristo donde lo dijo Cristo cuando Cristo dijo atesoren tesoros en el cielo allá no hay polilla que roba ni hay ladrón que robe allá hay que acumular los tesoros entonces cuando las personas son agradables y agradecidas hay que temer hay que temer porque fácilmente ya recibimos la paga cuando en cambio las personas son un poco más duras cuando nos exigen esforzarnos más cuando a veces incluso nos sentimos inseguros de si estamos haciendo las cosas bien cuando llegamos a esos apostolados que requieren dosis doble de rodilla dosis doble de rodilla esos apostolados de la dosis doble de rodilla donde a veces quedo con la inseguridad será que sí será que no esos son los hermosos apostolados esas son esas son las hermosas misiones esos son los hermosos servicios servicios en que que en que descubrí que yo soy un egoísta vanidoso y se me escapó otra palabra que iba a decir y que es muy importante inmediatista yo soy un egoísta un vanidoso y un inmediatista egoísta ¿por qué? porque quiero que brille mi ego vanidoso ¿por qué? porque quiero exhibirme mire allá van mis niños mire el Joselín tan bonito que va el Joselín vanidoso egoísta vanidoso inmediatista yo quiero sembrar la mata y que florezca a ver que florezca le echo más agua pero si florece florezca abra ese capullo a puri entonces nosotros la gran mayoría empezando por este predicador somos egoístas vanidosos inmediatistas menos unas cuantas hermanas que se quedaron en silencio como diciendo pobre hombre o sea ellas no ellas no solo yo ok perfecto entendido soy yo el del problema entonces nosotros seres humanos solemos ser egoístas vanidosos e inmediatistas y como somos así egoístas vanidosos e inmediatistas cuando nos toca servir en un lugar que no es jardín que no es jardín sino duro pedregal y donde están esos duros pedregales en nuestra época en muchos sitios muchos muchos de esos sitios están conectados con la evangelización de jóvenes muchísimos y si usted intenta que la evangelización de jóvenes sea divertida usted está tratando de evitar el pedregal pero resulta que el pedregal también usted lo necesita ¿por qué lo necesito? porque entonces cuando yo me esfuerzo en mi servicio y trato de llegar y hago lo mejor incluso duplico triplico la dosis de rodilla y sin embargo cero huevito cero pollito entonces ¿qué pasa conmigo? que tengo que enfrentarme con mi propio límite con mi incapacidad con mi frustración a veces con mi rabia ¿cuál es mi reacción? muchas veces mi reacción es culpabilizar afuera es que ellos es que sus familias es que el ambiente es que el presidente la culpa está afuera pero les repito a todos pero muy especialmente a las personas más jóvenes de esta asamblea en los momentos de dificultad no pierdas la oportunidad ese es otro verso si estás en dificultad no pierdas la oportunidad mire hasta poetas nos hemos vuelto a base de jícara y limón nos vamos volviendo poetas si estás en dificultad no pierdas la oportunidad ¿la oportunidad de qué? de revisarte y ahí se da uno cuenta ¿cuál es la tolerancia a la frustración? y sobre todo ¿cuál es la calidad de mi amor? ¿cuál es la calidad de mi amor? ¿sabe que muchos de nosotros tenemos amor de muy baja calidad? ¿eso en qué se nota? piense usted en un médico piense usted en un médico que le llega a un paciente difícil y el médico dice está muy complicado yo pienso que lo mejor es que usted se muera ¿qué médico es ese? por favor porque está complicado precisamente porque está complicado ahí es donde se necesita ¿si o no? entonces nosotros a veces somos así no está muy complicado va a tocar que se muera no no puede ser claro no todos podemos abordar todos los apostolados por eso se necesita es que la vida religiosa es tan bonita por eso se necesita en la vida religiosa que hay superiores superioras hay provinciales todas esas personas son que se les llama males necesarios no mentiras esas personas esas personitas son importantes ¿por qué? porque son las personas que pueden evaluar para este apostolado tan difícil para esta misión tan difícil ¿estará lista esta hermana? tal vez no es el momento para ella necesitamos una hermana que tenga más experiencia o una hermana que tenga más años o que sea más gorda en fin algún se necesita algo más ahí está la sabiduría de los superiores pero una vez que me han encargado una labor una vez que me han encargado una labor yo debo dar gracias a Dios si hay dificultades porque esas dificultades son las que me están realmente mejorando las dificultades nos mejoran entonces hemos aprendido en esta sencilla reflexión fíjate que no son charlas muy complicadas son cosas muy sencillas pero son tomadas del evangelio hemos aprendido la importancia de la minoridad por favor profundizar en San Francisco de Asís y la minoridad hemos aprendido ¿qué más hemos aprendido? hemos aprendido que uno no cree que necesita sanación uno no cree ¿por qué? porque uno tiene relativa tranquilidad y relativo bienestar y cuando uno tiene relativo bienestar uno no cree que necesita sanación ¿cuándo lo aprende? a través de tres cosas terminemos de repasar entonces el desierto ¿por qué? porque el desierto me muestra mis límites el desierto me muestra mis límites y muchas veces en esos límites yo me doy cuenta cuánto me hizo falta y cuánto me hace falta el desierto y todo convento debe tener una dosis de desierto por eso por eso los fundadores insistían tanto en el silencio tiene que haber tiempos de silencio y tiene que haber silencio en nuestras casas es muy peligroso que a todas horas esté funcionando el internet y nosotros pegados pegados del computador o del celular es muy peligroso que a todas horas está esa televisión encendida es muy peligroso que a todas horas está esa música ya si le toca a uno obreros que están trabajando ahí sí que vamos a hacer pero el desierto es clave luego la comunidad ¿por qué? por eso por eso maravilloso que descubrió nuestro padre sabe que los dominicos también lo llamamos padre los dominicos lo llamamos nuestro padre san francisco es de una profundidad espiritual muy grande san francisco uno de los pecados que se cometen contra san francisco de asís es que se le da un tratamiento muy superficial y resulta que san francisco de asís es un maestro espiritual impresionante entonces ahí es donde entra esta clave de minoridad ¿qué pasa en la vida comunitaria? que en la vida comunitaria no me van a tener de primero entonces en la vida comunitaria ¿qué pasa? pasa que no tengo compensaciones y las compensaciones son las vendas con que tapamos nuestros ojos a nuestras necesidades esa frase no la habíamos dicho yo de usted la escribía las compensaciones son las vendas con que tapamos nuestros ojos a nuestras propias necesidades entonces no me doy cuenta de lo descompensado que estoy porque estoy comprando el último automóvil porque tengo una gran oficina porque hay mucha gente que me obedece todas esas son compensaciones cuando se acaban las compensaciones ¿qué pasa cuando se acaban las compensaciones? que entonces si no puedo encontrar la compensación afuera tengo dos posibilidades una posibilidad se llama en colombiano creo que esa palabra se utiliza también aquí pataleta se oye esa palabra aquí rabieta eso que le da a los niños ¿cómo llaman eso aquí? berrinche entonces cuando no encuentro la compensación cuando la vida comunitaria no me da lo que yo quiero entonces entro en berrinche o si no una cosa mucho mejor entro en mí mismo porque en la dificultad está la oportunidad entro entro en mí mismo me conozco otro poco descubro lo que me está sucediendo aprendo y seguramente pido ayuda ahí viene la sanación y el tercero es el servicio ¿por qué? porque nos dice San Vicente de Paul que cuando uno está buscando solo la gente agradable y agradecida uno está como quien camina en el jardín ¿no? y así cualquiera se vuelve jardinero lo difícil es ser jardinero cuando no hay flores lo difícil es ser jardinero cuando no hay perfume ahí es que es difícil ahí es cuando es difícil ser jardinero entonces la dificultad en el servicio me devuelve a la calidad de mi amor y a la calidad de mi oración ¿qué es lo que me mueve realmente? ¿qué es lo que yo busco? y en ese volver sobre mí descubro que necesito ayuda usted se da cuenta que lo que tienen en común desierto comunidad y servicio es que nos obligan a volver sobre nosotros por eso decía la doctora de la iglesia la doctora de Siena decía que el comienzo de toda verdadera espiritualidad estaba en el conocimiento de uno mismo porque en el conocimiento de nosotros mismos es donde encontramos estas deficiencias estas grietas estos vacíos y ello nos lleva a la sanación y nos lleva por lo tanto al verdadero encuentro acuérdese la charla anterior esto va todo conectado cuando descubro mi verdadera sanación obtengo mi verdadero encuentro se lo digo con otra frase para que la copie en la verdadera sanación está el verdadero encuentro entonces ya descubrí descubrí esto esta grieta que había en mí descubrí lo roto que estoy y que es lo que nos rompe pues nos rompen los pecados de otras personas y sobre todo nuestros propios pecados entonces ahí ya mi vida cambia ahí ya soy otra cosa y después de ese encuentro vendrá el discipulado y después del discipulado vendrá la misión y yo viviré sanación instrucción y compromiso gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo